El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunció este miércoles su renuncia como diputado ante el Parlamento Centroamericano, conocido como Parlacen, esto a menos de dos meses de su juramentación. Funes aseguró que su renuncia al ente centroamericano no se debe a una eventual investigación por parte de la Fiscalía Salvadoreña ante la medida cautelar emitida por la Corte Suprema, a través de la Sala de Law Constitucional, que evitaba que el expresidente fuera juramentado como diputado en el Parlacen. Todo esto relacionado a una demanda vinculada a la derecha política del país, encabezada por el partido opositor Arena. Sin embargo, en ese momento la Corte Centroamericana de Justicia dejó a un lado el fallo, señalando que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano no le da un lugar y simplemente lo deja sin efecto. Mauricio Funes expresó que renuncia a su derecho de ser miembro del Parlacen para evitar controversias y una confrontación entre su país y el sistema de integración regional. He tomado la decisión de renunciar a mi derecho de ser miembro del Parlamento Centroamericano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar esta controversia innecesaria y de nefastas consecuencias para el proceso de integración centroamericana. Así, Funes, que se recupera de una operación de cadera a causa de la artrosis severa que padece, se convierte en el primer expresidente que renuncia al Parlamento Centroamericano. Durante su gestión frente al Poder Ejecutivo de su país, Mauricio Funes atacó y denunció la corrupción. Entre los casos se cuenta el del también expresidente Francisco Flores, hoy prófugo de la justicia y con un paradero desconocido.